Consígueme un boleto Consígueme un boleto para una función En medio de la noche hasta tu habitación Regálame un permiso para transitar Las curvas de tu cuerpo beso a beso Siento algo extraño en mí Una corazonada Que me hace alucinar Que tú también me amas Aparte de pasión Aparte de una cama Aparte de obsesión Esto es amor por ti Porque eres todo para mí Me lo reclama el corazón Porque eres tú la que robó mis sentimientos Porque eres todo para mí Me lo reclama el corazón Porque de ti me enamoré Y sin ti me muero Me muero Como te quiero Consígueme un boleto Para una función Para una función En medio de la noche hasta tu habitación Regálame un permiso para transitar En medio de la noche hasta tu habitación Las curvas de tu cuerpo beso a beso Siento algo extraño Siento algo extraño en mí Me lo reclama el amor Me lo reclama el corazón Me lo reclama el corazón Porque eres tú la que robó mis sentimientos Porque eres todo para mí Me lo reclama el corazón Porque de ti me enamoré Y sin ti me muero Me muero Como te quiero